10 segundos, vamos amigo, vamos, trate de pegar, trate de pegar, lo mismo que tratar de salir para los costados 5, 4, 3, abajo, abajo, 2, vamos, vamos, tiempo acá, tiempo, vamos amigo, estira un poquito las piernas, venís, venís, sigo con él, vení amigo seguí, seguí acá, ahora tira a ella, ahora tira a ella, vamos, salí para los costados, vamos, ahí sí, trate de pegarle a él, lo mismo, lo mismo, vamos, dale, dale, sí, sí, ahora tira vos, estira un poquito las piernas, así te va a recuperar, vamos salgo para los costados, hasta acá nomás, hasta acá nomás, bien paradito, eso, que derren los golpes guarda, vamos eso, camina para los costados, amigo, no te cierres, eso vamos, sigo, sigo, sigo bloqueo, salgo para acá, amigo, salgo para acá, salgo para acá vamos vamos, chulia, vamos, vamos, ahí sí bloqueo, bloqueo, vamos, movete, movete, movete un minuto, termino ahí va